Es un gato actor de las grandes novelas importantes. Este gato es el gato más actorazo. Está en Estados Unidos, en México, en Piura, está en la ciudad de Perú. Este gato es el gato más sexy de todo el barrio. Y se hace el cojuro, se hace el muerto, se hace el baboso. Y es un actorazo de las grandes novelas mexicanas y películas de acción. El gato más triste del barrio. Este gato es el más gato de los gatos. Se va, se desmaya, se tira al suelo y se va a tirar, se tira y se tira.